Hola, nosotros somos Los Hijos de la Bonga, directamente desde Playa Vicente, Veracruz y estamos en Sesiones RTV por Radio Más, presentándoles un poquito de Zones Jarochos. Nos vamos con esto que es El Pájaro Q. El Pájaro Q Hace días que no funciona y el eje de mis sentidos, el eje de mis sentidos, hace días que no funciona. Hace días que no funciona y el eje de mis sentidos, el eje de mis sentidos, hace días que no funciona. La pluma se ha puesto Roma, de tanto que yo te escribo, ay de tu bella persona contestación no he tenido La pluma se ha puesto Roma, de tanto que yo te escribo, y de tu bella persona contestación no he tenido Eres mi prenda querida, mi prenda querida eres, la adoración de los hombres son las benditas mujeres Ay escríbeme seguido, viene mi vida, no me atormentes, que la pluma se alivió, en el que anda ausente Un gorrión en una rama, cantaba, daba de grito, cantaba, daba de grito, un gorrión en una rama Un gorrión en una rama, cantaba y daba de grito, cantaba y daba de grito, y un gorrión en una rama Le contesto la calandria, porque llora pajarito, si el que tiene chichimama, y el que no se cría solito Le contesto la calandria, porque llora pajarillo, si el que tiene chichimama, y el que no se cría solito Ay cuando la perdí canta, sus alas mueven, no hay mejor sellar de agua, que cuando llueve Eres mi prenda querida, y yo que le voy a hacer, mi madre me dio la vida, y por ti le he de perder En el arrebol del monte, ya se va la despedida, ya se va la despedida En el arrebol del monte, ya se va la despedida, ya se va la despedida Y en el arrebol del monte Cantan pájaros ensontes, gorriones y golondrinas, el sol en el horizonte, va anunciando su salida Cantan pájaros ensontes, gorriones y golondrinas, gorriones y golondrinas, cantan pájaros ensontes Ya te he dicho que no siembres las uvas en la barranca, porque pasa el caminante, hasta la matita arranca Eres mi prenda querida, mi prenda querida eres, la adoración de los hombres son las benditas mujeres Bueno, el próximo song que tocaremos es el butaquito Dicen mis sentimientos que los dejaste, que los dejaste De dolor confundidos cuando marchaste, cuando marchaste Dicen mis sentimientos que los dejaste De dolor confundidos cuando marchaste, cuando marchaste Y con un beso, y con un beso Y con un beso, tira color Pero tu procuraste como pudiste dejar mi amor Saca tu butaquito Frente a las olas, frente a las olas Frente a las olas, te vas a mirar conmigo Y estando a solas, estando a solas Saca tu butaquito Y es que me hiere, que no quisiste conmigo Y con otro quieres, con otro quieres Si del cielo cayera, lluvias de estrellas Tus ojitos brillaran igual que ellas, igual que ellas Si del cielo cayera, lluvias de estrellas Tus ojitos brillaran igual que ellas, igual que ellas Que si, que no, no eres estrella Pero china de mi alma, tu eres más bella, tu eres más bella Saca tu butaquito Tu saburete Que te quiero ver sentada Toda la noche junto a la gente Saca tu butaquito Aquí a mi lado Vamos a ver el cielo Que está estrellado Si alguna duda tienes, cielito lindo de mi pasión Toma un cuchillo y abre el cielo adorado mi corazón Si alguna duda tienes, de mi pasión Toma un cuchillo y abre el cielo lindo mi corazón Mi corazón, mi corazón Pero contiento Puede que te lastime Cielito lindo que está a su dentro Ahí saca tu butaquito Cielito lindo Velo sacando Que si tú tienes miedo Cielo adorado Yo ando temblando Ahí saca tu butaquito La noche brilla Pero si tú la miras Cielito lindo Qué maravilla Cielito comercial Cielito verde Cielito adelante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saca tu botaquito, ponlo a la sombra. Yo soy el que soñando, mi bien, mi vida, tu boca nombra. Saca tu botaquito, siéntate enfrente. Que si no quieres verme, yo quiero verte, yo quiero verte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.